La Unión Temporal Transvalle hizo la presentación oficial de 20 de los 40 buses que adquirió por 6 millones de pesos y que prestarán el servicio de transporte urbano de pasajeros, junto con la flota antigua para hacer frente al servicio informal que prestan mototaxistas, taxis y vehículos particulares. Están dando pruebas fehacientes de su compromiso con la nueva movilidad pública en el tema de buses colectivos urbanos. Hoy Transvalle está mostrándole la capacidad financiera, operativa y humana para poder operar el sistema estratégico de transporte público de Valledupar. Con la bendición de un sacerdote, los buses fueron presentados públicamente en la Plaza Alfonso López, hasta donde concurrieron los representantes de las empresas transportadoras de los organismos de control y el alcalde Freddy Socará Reales. Bueno, es un aporte importante de los empresarios, de nuestros empresarios criollos, vallenatos, que han estado en este sector desde hace muchos años, desde hace más de 20 años. Los buses comenzarán a rodar por las calles de la ciudad antes de finalizar la primera semana de febrero, según confirmó el secretario de Tránsito Municipal, Oscar Tonso Carrás. Cabe anotar que estos buses están reemplazando flota obsoleta, o sea, no son buses adicionales que se le están incorporando al sistema, sino son buses que están reemplazando flota que ya ha cumplido con su vida útil. El personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, y el procurador provincial, Alberto Valle Campo, estuvieron presentes como garantes del proceso de presentación de los vehículos. Sí, nosotros estamos actuando aquí como garantes, que este proceso se haga transparentemente, que se cumplan con todos los procedimientos. Yo creo que es un buen logro para que pueda existir cobertura en toda la ciudad, y así la ciudadanía cada día puede utilizar este servicio, que es el servicio legal, autorizado. Los conductores aseguran estar listos para comenzar a trabajar en estos buses que poseen cámaras de seguridad, monitoreo satelital y tecnología de punta, que garantiza baja contaminación ambiental. No, nos sentimos bien, estamos bien con esa capacitación que nos dieron, y la idea es seguir adelante. Catrisa Morelia Roca, gerente del CIMA, el operador de las obras del Sistema Estratégico de Transporte Público, indicó que con estos buses se comienza el proceso de fortalecimiento del servicio en Valledupar. Estos buses están cumpliendo con normativa técnica colombiana, la fecha de hecho son Euro 4, o sea, van a tener las emisiones que está exigiendo hoy los reglamentos del Ministerio de Transporte. Habrá que hacerle las adecuaciones en temas tecnológicos respectivos, en la medida que vayamos haciendo las licitaciones de recaudo centralizado y control y gestión de flota. Los nuevos vehículos realizaron un recorrido inaugural por diferentes calles de Valledupar, para que los ciudadanos los pudieran apreciar.